Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos para la sesión de este día? Buenas noches, listos. Bueno, vamos a iniciar entonces lo que es la sesión de este día y les comento que les mandé un archivo en WhatsApp para que ustedes lo vean. Entonces ahí ustedes verifiquenlo y es el que vamos a estar viendo para esta sesión. Bueno, vamos a chequear entonces. El archivo que les mandé es el que tenemos acá en pantalla en este momento. Ese se llama diferencia entre tablas y tablas dinámicas. Lo que vamos a ver ahora es el principio de la unidad número 4. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que ya casi vamos de bajada ahora con el manual y con lo que es la temática. Acá le voy a poner entonces lo que vamos a ver en estos días. Bueno, vamos a ver esto, miren. Tema 16, diferencia entre tablas dinámicas y tablas básicas. Después, bueno, vamos a tratar esta unidad, lo que son las tablas dinámicas, incluyendo lo que son sus gráficos, ¿verdad? Dinámicos. Básicamente de eso se van a tratar estas cinco clases, ¿verdad? Hoy es una introducción y que sepamos la diferencia entre tabla básica y tabla dinámica y comenzar a hacer lo que son las tablas dinámicas y después, pues, ya vamos a ahondar un poco más en el tema. En la plataforma, ahí es el objetivo 4.1, diferencias entre tablas básicas y dinámicas. Ustedes lo ven y lo leen, ¿verdad? Y acá, básicamente es lo que vamos a ver. Bueno, pues, si te das cuenta, acá lo que te está diciendo es cómo insertar una tabla dinámica, pero como el tema es la diferencia, es lo que vamos a explicar. Ustedes ya chequearon lo que es, ya vieron más bien dicho lo que es una tabla normal. ¿Verdad? Ya vieron una tabla normal. ¿Qué entendemos por una tabla de datos normal de Excel? A ver. Pues, una tabla normal sería, solo nos muestra la información, pero no podemos hacer nada más, solo nos muestra los valores que necesitamos. Sí, correcto. Ajá. Una tabla de datos es, digamos, viendo el esquema que tenemos acá, ¿verdad? Viendo el esquema que está acá, es donde nosotros vamos a colocar los datos, ¿verdad? Los cuadros, ¿qué hacemos? Estos cuadros, reportes, o como querrás decirle, los vas a colocar acá. Y aquí hay un ejemplo, uno que dice, código, nombre, cantidad, precio, total, ¿verdad? Y acá vas colocando cada registro. ¿Estamos? Eso te sirve para almacenar tus datos. ¿Estamos? Solo los almacenas. Y puedes hacer algunas operaciones, así como de consulta, de ordenar, unos cálculos y todo, pero ya extraer ciertos datos un poco más, así, exigentes, ¿verdad? Más complejos, no te sale ahí, sino que tienes que ocupar algunas fórmulas, ¿verdad? En todo caso, te va a tardar mucho. Entonces, para eso, para extraer información de una tabla normal, están las tablas dinámicas. Vos vas a tener en tu tabla normal 50.000 registros, ¿verdad? Y, este, te van a pedir un resumen, ¿verdad? No los 50.000 en orden alfabético. ¿Correcto? Entonces, ese resumen podría ser que te digan, deme la venta del Mestal. Entonces, puedes llegar a eso con algunas funciones. Pues sí, pero te vas a tardar. Ni has terminado de hacer eso cuando te están pidiendo lo contrario. Entonces, y así vas a estar jugando, ¿verdad? Te van a pedir 20 cosas y vas a estar haciendo y deshaciendo. Entonces, para no hacer eso, en tu tabla normal vas a almacenar tus datos de manera obvia, ¿verdad? Así es. Pero para explotar la información o extraer, este, vas a ocupar tu tabla dinámica. Si te das cuenta, en el proceso donde dice tabla dinámica está un ejemplito en la imagen en donde está el montón, una tabla con un montón de datos acumulados, mira. Y a la par está el resumen que te han pedido. Y si te piden otro resumen, abajo de ese haces el otro y el otro y el otro y el otro. Entonces, solo que te pidan un dato que no esté en la tabla, no vas a poder dar, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Porque a veces nosotros nos llenamos de funciones y con una tabla dinámica sale. Y a veces, también nosotros nos complicamos porque no sabemos estructurar la tabla dinámica. Entonces, si te das cuenta, una tabla normal de datos te almacena datos. ¿Y cómo se hace? Bueno, con control Q, con control Q, ya la vamos a ver. Vaya, pero venís y aquí tenés una tabla. Mira, esto es un rango de datos. Mira, vos comenzaste a escribir esto, ¿verdad? Voy a hacer un reporte de ventas por mes y los vendedores y las cantidades. Y comenzaste a escribir. Este es un rango de datos y le has puesto ventas por mes. Esto tienes que tener en cuenta que no tiene que tener nada en su contorno. Mira. Mira, nada. Voy a mover esto a un lado. Mira, nada en la primera fila, en el encabezado y columnas a la par tampoco. Para que esté independiente. Pero esto lo puedes convertir en tabla. ¿Y cómo lo convertís en tabla? Te pones encima de él y le decís insertar tabla. Esto es una tabla normal, mira. Te la reconoce y la tabla tiene encabezado así. Y esto ya es una tabla. Mira, te le puso tabla 1. No le voy a cambiar nombre. Le vamos a dejar así. Y arriba ya te salen las herramientas de tabla. La eléctrica afuera es la tabla. Y en esta tabla, mira, bien chévere. Tienes el listado. Puedes listar, mira. Puedes listar a quiero el vendedor 10. Por cierto, el vendedor 10 creo que tiene dos espacios. Vendedor 10. Mira. Puedo listar. Puedo listar el 1. Y puedes hacer varias cosas. Vaya. Pero te diste cuenta que no está el total. Entonces en la tabla. Esto he hecho tabla. Si pones total acá. La tabla tiene beneficios. Y uno de los beneficios es que puedes agregarle datos. En sea columna o sea fila. Por ejemplo vaya. En total yo me di cuenta que no tengo el total de todos los meses. Verá. No lo suma. Entonces hice el campo total. Y acá le doy autosuma. Y mira lo que hace él. De la tabla 1. Así se llama. Suma el campo de enero hasta mayo. Mira. Ya no ocupa referencia. Celda A. Celda B. En una tabla. Haces operaciones de campos. No de referencias. O sea. Celdas. Mira. Y te da el resultado. No en la celda. Te da el resultado en todo el campo. O sea el campo total. Verá. Vale. Mira. Voy a poner vendedor 11. Vendedor 11. ¿Por qué escribí 11? Bueno. Porque si fuera el nombre. Estuviera ahí poniendo Juan Pérez. Verá. Vendedor 11. Y le voy a copiar. Le voy a copiar en sí. Mejor. Acá en los datos. Verá. Vale. Mira. Fácil. Mira. Aquí agregué. Entonces este margen. Es la cobertura de la tabla. Todo lo que yo vaya agregando. Siempre y cuando agregue algo en la última línea. Porque si lo agrego una línea después. Entonces aquí. Vendedor. 12 ya no. Mira. Porque ya me salí de la continuidad. Pero si yo lo paso a la par. Sí. Mira. Ya lo agarró. Mira. Entonces tienes que tener en cuenta eso. Verá. Vaya. Las tablas tienen ciertos beneficios. Ya vimos uno de esos. Que agregar datos es bien fácil. Y todavía es más fácil. Verá. Entonces hacen operaciones de campos. Verá. Y la nomenclatura de esta cosa. No es decir referencia. Sino que mencionar el nombre del campo. Por ejemplo. Si yo quiero. Mencionar abril. Acá yo no marco la referencia. Si yo marco la referencia. Estoy mal. Verá. Porque aquí estoy haciendo campo. Voy a borrar el vendedor 12. Mira. Vale. Ahora las. Las tablas. Como te digo. Tienen ciertos beneficios. Pero esto. Tabla. Si yo la quiero volver a hacer. Datos normal. Rango. Le doy botón derecho. A donde dice tabla. Porque es tabla. Le digo. Que crea rango. Me dice. Va a quitar el formato de tabla. Y lo va a hacer rango. Sí. Y esto ya no es tabla. Mira. Esto. Si yo marco. Hoy sí. Ya me fregué. Mira. Porque esto. Son referencias. Mira. Arriba aparece. Mira. Arriba. Vale. Por ejemplo. Si aquí quiero sumar. Y le pongo la. Igual. Suma. Y le marco. Ahí ya está marcando referencia. Mira. Entonces vuelve a ser un rango normal. Y agregar aquí. Ya sabes que es complicado. ¿Verdad? Tienes que tener cuidado de agregar. Bueno. Entonces. Este es un rango normal. Ahora. Las tablas dinámicas. Como están aquí. Mira. Una tabla dinámica. Entonces. Dice que es un reporte. Flexible. ¿Verdad? Donde podemos caminar fácilmente columnas y filas que queremos visualizar. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir? En este reporte azul. Vos puedes mezclar cualquiera de los campos que están acá. Y te va a dar eso. Pero. La ventaja es esta. De que. Tus datos están quietos ahí. Lo que estás sacando solo es información. Ya lo vamos. Ya lo vamos a ver. Hoy vamos a ver esto. Mira. Tabla. Tienes este. Cuadro. Esto es un poco largo. Tienes este cuadro. Tiene cuatro campos. Mira. Plataforma. Año. Mes. Y venta. En sí es un reporte de ventas. De cosas de internet. ¿Verdad? Y tiene varios años. Mira. Veinte. Diecinueve. Dieciocho. Ahí está. Pero si te das cuenta. Los meses están en forma de campo. O sea. No individuales. Están para abajo. Está. Este. 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 Este cuadro. Está en forma de base de datos. Si se le llama. En forma de columna. Vale. Entonces. Yo no voy a tener problemas. Cuando busque los meses. Porque aquí estoy poniendo. Febrero. Y lo que es de febrero. Ahí va a ir quedando. Marzo. Marzo. A la hora de yo. Hacer esto. Tabla. ¿Cómo hacemos tabla esto? Me ubico encima de una parte de este reporte. Y le digo. Control Q. Y Enter. Y a Luis se tabla. Requisitos que no haya tenido nada en su. En su fila superior. Y al menos una separación de aquí. ¿Verdad? Porque si aquí hubiera habido otro reporte. Que me dijera. Nombre. Dewey. O sea. Y aquí pongo otro reporte. Si esto de nombre y duda. Y hubiera estado a la par. Si ve. Entonces me lo agarra. Como tabla. Hay que tener cuidado con esto. Que se ve un poquito ordenado. ¿Verdad? Deja los reportes. Va. Esto es una tabla. La tabla dinámica. Esta que está acá. Esta que está acá. Se puede alimentar. De una tabla de datos. O de un rango de datos. O sea. Este es un rango de datos. ¿Verdad? Y se puede alimentar. Pues de ahí puedo sacar una tabla dinámica. Y de esta tabla también. Lo único. Es así. Que si vos haces una tabla dinámica. De un rango de datos. Lo que le agrega el rango de datos. No se va a ir agregando. En la tabla dinámica. Porque ya sabes. Que los rangos de datos. No se agregan. Pero si tenés una tabla de datos. Y de ahí. Haces una tabla dinámica. Cuando actualices la tabla. Se van a ir sumando los agregados. Mira. Esta es una tabla. Para allá vienen. Y te dicen. Que querés extraer información. Mira. De esta tabla te piden. Que le digas. La información va a ser. Plataforma. Y las ventas. Quieres la plataforma y la venta. Entonces venís. Y aquí vas a poner las plataformas. Verán. Las que sean. Y aquí las ventas. Entonces venís. Y con tu tabla. Bueno. Vas a listar. Las tres plataformas. Están listadas. Dice. Ok. Ajá. Y las ventas también. Y. Pues sí. Pero entonces. Si yo quiero. Si yo quiero la primera plataforma. Entonces tienes que hacer un filtro. La primera plataforma. Ok. La primera plataforma es Facebook. Y. ¿Dónde está el total? Ah. Entonces dale clic a la tabla. Y te aparece arriba. Diseño de tabla. Y en diseño de tabla. Le das clic. Y le decís. Fila de subtotales. Y ahí te aparece. Mira. Treinta y tres mil. Entonces venís. Y comienzas a escribir. Mira. Face. Treinta y tres mil. Uno. Dos. Tres. Ok. Ajá. Y la segunda plataforma. Instagram. ¿Verdad? Y aquí tenés este problema. ¿Verdad? Porque los listados. Ocultan filas. Aquí. Mira. Entre las cuatro y las nueve. Está oculta la fila. Entonces venís. Y de ahí. Ah. Y se ocultó. Decís. Entonces. Esto lo muevo para arriba. No. Está fácil. Y. Bueno. La idea es que ya te tardaste. Ya te enchivolaste. Y. Y esto no tendrías que hacerlo así. Si vas a extraer. Información. En el transcurso de Excel. Vas a ver. Diferentes maneras. Pero una de las maneras más fáciles. De extraer información de acá. Es a través de una tabla dinámica. No así como lo estoy haciendo yo. Con filtros. Y con fórmula. Don Daniel. Volvemos a lo mismo. Pues. Si no sabes la fórmula. No lo vas a poder hacer. Y. También hay fórmulas que. Te vas a complicar un poco. Entonces. Esta tabla. La ventaja es esto. Mira. Bueno. Si a mí me dicen. Calcúlele. El IVA a las ventas. Yo pongo la par IVA. Y el IVA pongo igual. El 13 por ciento. Por. Las ventas. Ya. O sea. Le saco el 13 por ciento de las ventas. Siguiente. Y ahí tengo. Mira. El IVA de las ventas. Bueno. Pero esto. Podría ser que no sea necesario. Que esté en la tabla. Solo sea un cálculo. Que yo necesite. En algún momento. Pero como ya lo hice. En la tabla. Ahí está. Almacenando datos. Mira. Entonces. Yo puedo hacer. En las tablas dinámicas. Cálculos. Se llaman campos calculados. Y el IVA. Yo lo podría hacer. En la tabla dinámica. No en la tabla. Estamos. Entonces. En la tabla. Yo tengo los propios datos. Y a partir de estos datos. Yo puedo generar otros. Calculados. Estamos. Entonces. La tabla. En el fondo. Te va a servir. Para almacenar tu información. Y perfecto. Si ese es el punto. Ahora. Que le pongas subtotales. Mira. Está aquí. Mira. Diseño de tablas subtotales. Y lo quitas. Y se lo pones. Esto no es que estés haciendo la función suma. Sino que estás activando. La fila de subtotales. Por ejemplo. Te vas a IVA. Y le decís. Que quieres ver el subtotal. Suma. Es la suma. ¿Verdad? Si te venís aquí. A cantidad. Y le decís. Quiero ver el promedio. Te venís. Y aquí está la fórmula. Mira. La fórmula de los subtotales. Por lo general. Va. Si te dicen cuántas ventas hay. Le decís. Contar números. Y te dicen que aquí hay noventa y nueve ventas. O sea. Si te das cuenta. Esta es la función contar. Punto. Suiz. La contar. Y acá. Es la de. Promedio. Mira. Y así es. Sucesivamente. Ya no quieres ver los subtotales. Le decís aquí. Vale. Entonces. Mira. Acá. Almacenar datos. Para eso son las tablas. Para almacenar. Ya. Para extraer. Es otra cosa. ¿Verdad? Aunque acá. A través de tus filtros. Y otras fórmulas. Puedes sacar. Estamos con lo que es una tabla. Pero el problema. Es que. Sacar información de la tabla. Cuando la información es sencilla. Se puede. Pero cuando ya la información. Es un poco más. Compleja. Vas a echar mano. De funciones. Y ahí es donde te surge. La idea. ¿Por qué no? Una tabla dinámica. Porque yo la tabla dinámica. Puedo mezclar. Todos los campos. De como los quiera poner. Y extraigo información. ¿Verdad? Bueno. Entonces veamos. Esto. Vimos un pequeño repaso. De cómo hacer una tabla. ¿Verdad? Eso. Al darle clic en diseño. Ya sabes que le puedes cambiar colores a la tabla. Mira. Etcétera. Y ya sabes que a la tabla. Le puedes poner aquí. Donde dice. Segmentador. Mira. Estos son los campos. De la tabla. Y en segmentador. Le puedes decir. Que lo que eres por año. Plataforma. Y mes. Año. Plataforma. Y mes. Mira. Tres segmentadores. Y esos tres segmentadores. Lo que son. Son filtros. Mira. Mira. Año. Le das clic. Y lo haces pequeño. Mira. Lo vamos a poner así. Primero. El filtro por año. Porque. Es bastante. De primer nivel. Obvio. ¿Verdad? Y luego. Puedo tener. Lo que es el filtro de plataforma. Como un segundo nivel. De filtro de plataforma. Y luego. Puedo tener. El de los meses. Y el de los meses. ¿Cómo? Ah. Bueno. El de los meses. Lo puedes tener así. Mira. En el segmentador. Y no salen todos. Bueno. Tienes la barra. No. Pero yo los quiero ver todos. Bueno. Entonces. Le das clic. Y esto se llama. Slider. O segmentador. Arriba. En el segmentador. Y acá. Le puedes cambiar el color. Mira. Pero eso. No es importante. ¿Verdad? Aunque. Es útil. Pero. Acá. Donde dice. Columnas. Estos. Tengo una columna. Los meses. Donde dice. Columna. Le decís. Dos columnas. Tres columnas. Y si aquí lo estirás. Mira. Ya te salió bonito. Mira. Entonces. Haces poco. Poco espacio. Vaya. Entonces. Venís. Y a tu tabla. Tu tabla. Mira. Aquí. Clic. Control. Y clic al otro. Clic al otro. Y los. Los. Los muevo. Los engancho. Y los muevo. Entonces. Ahora. Yo le digo. Quiero ver diciembre. Diciembre. De los tres años. De toda la plataforma. Ahí está. Ah no. Pero solo quiero ver. Diciembre de 2020. Clic. Ahí solo quiero ver YouTube. Bueno. No sé si hay. Bueno. Si no hay. No te va a salir nada. Ahí solo te salió uno. Quiero ver todas las plataformas. Quítale el filtro. Quiero ver todos los meses. Quítale el filtro. Con X. Quiero ver solo 2018. Dale click a 2018. Quiero ver. Este. Enero. De todos los años. Quita el filtro. Ahí está. Enero de todos los años. Quiero ver solo Facebook. Facebook. Bueno. Clic a Facebook. Ahí está. Solo Instagram. Clic. Mira. Pero esto. Si te das cuenta. Es la misma tabla. Que yo estoy haciendo filtro. 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 Y lo peor que puedes hacer. Estar con una libreta. Vaya. A veces sí vas a salir de eso. ¿Verdad? Pero acá. Solo estoy filtrando lo mismo. Listando y filtrando. Nick puede volver a hacer un filtro. Vaya. Esto lo quitamos. ¿Verdad? Por favor. Y plataforma. También. Y año. Clic y lo borro. Vaya. Tienes una tabla. Estos sliders o segmentadores. Solo funcionan cuando tienes un dato. Un. Una tabla hecha. ¿Verdad? Si es tabla. Lo puedes hacer. Te venís. Y le das clic en cualquier parte de la tabla. Te venís a diseño. ¿Ya? En diseño de tabla. Te sale aquí un botón que se llama. Insertar segmentador de datos. Se puede llamar filtro inteligente. Segmentador de datos. Slider. ¿Ya? Clic. Y aquí te van a salir los campos que tienes en la tabla. ¿Verdad? Te venís y elegís el que querés. Por ejemplo. Yo elegí plataforma. Año. Y mes. Bueno. Los puedes elegir todos. ¿Verdad? Pero no. No sé si los vas a ocupar todos. Eh. Iba. No. ¿Verdad? Pero. El problema es que. Si. Tienes que elegir con que los filtras. Voy a elegir esos tres. Y te salen así en desorden. Le das clic sobre la cabecera del filtro. Y te lo. Lo moves. Y en estos pochibolitas. Le cambias tamaño. Agarras el filtro año. Lo moves. Y aquí cambias tamaño. Cuando yo le doy clic a un slider. Se activa la herramienta arriba del segmentador. ¿Ya? En el segmentador le puedes cambiar estilo. O sea. Colores pues. Pero eso no es tan importante. El segmentador. Por lo general. Se le pone el nombre del campo. Mira. El del año. Le puso año. ¿Verdad? Ah. Vaya. Ahora nos vamos al de mes. Mira. Clic. Clic. Y lo bajo acá. Pero como el de el slider del mes. Está. No cabe. Pues los datos. Te pone una barra. A todos los filtros le puedes hacer lo mismo. Mira. Clic. Cementador. Y en cementador acá. Una cosa es. Los botones. Los botones son estos. Donde dice enero, febrero, marzo. Acá están la medida de los botones. Lo alto y lo grueso. Y otra cosa es el cementador. Esta chibola. Pero es más fácil cambiarlo aquí. Pues. Que estar escribiendo. ¿Verdad? Yo lo cambio acá. Ahora. Estando acá. Yo lo que le digo en columnas. Es esto. Que me parten dos columnas los datos. O sea. Los datos me los va a pilar en dos columnas. Seis y seis. En tres columnas. Cuatro y cuatro. En cuatro columnas. Ta ta ta. Esto se hace cuando no cabe. O quieres ocupar poco espacio. Mira. Haces esto. Y recompones el tamaño. Ahora. Si te das cuenta acá. Mira los botones. Mira. Chiquitos. Más chiquitos. Pero va a llegar un momento que no los vas a ver. Y ahí está ya el filtro. Clic. Clic. Ve. Clic. Y clic. Clic. Y clic. Vaya. ¿Cómo haces para seleccionar? Para quitar el filtro. Lo es lo X. Vale. Fíjate. Yo quiero seleccionar dos meses a la vez. Si le doy clic en enero. Y le doy en diciembre. Cambia. Lo azul es lo que está seleccionado. Entonces. Si quieres seleccionar dos. Es múltiple. Este botón. Mira. Seleccionar múltiple. Clic. Cuando está gris. Ahí se logra ver que está gris. El que estaba activo. Queda activo. Más. El otro. Mira. Y aparte es el más. Mira. Más octubre. Mira. Más. Marzo. Más. Mayo. Y ahí está. Cuando ya no quieres tener esto de selección múltiple. Es volver a dar botón ahí mismo. Clic. Y ahorita sí. Mira. A lo que le dé solo uno. Uno a uno. ¿Ves? Por ejemplo. Arriba. Yo quiero ver el año dos dieciocho y dos veinte. Le doy clic en múltiple. ¿Verdad? Ya está gris. Mira. Dos dieciocho. Y dos veinte. Tiene que quedar gris. Mira. Dos dieciocho y dos veinte. ¿Verdad? Ahí está. Dieciocho y veinte. ¿Verdad? ¿Verdad? Clic. Y ya. Si elijo uno. Dos diecinueve. Solo ese queda. ¿Verdad? Y si le das clic en la copita con el X. Eliminas el filtro. Y lo dejas. Quitar filtro es seleccionar todos los datos. Por ejemplo. Facebook. Bueno. Instagram. Y le digo quitar filtro. Y desmarca todo. ¿Estamos? ¿Cómo borras un segmentador? Clic. Y suprimir. Vaya. Y puedes poner dos veces el mismo segmentador copiado. Bueno. Le das clic en la tabla. Para que te deje entrar diseño de tabla. Agarra segmentador. Y si yo pongo otra vez año. Y lo marco. Y aceptar. Me deja caer año. Pero es lo mismo. Mira. O sea. Él se duplica. O sea. Aquí no puedes engancharte al Excel. ¿Verdad? Si lo tenés duplicado. Actúa igual. Como réplica. Entonces aquí. ¿Cómo borras un segmentador? Lo seleccionas. Y le das suprimir. Ya es tú. Puedes ponerlo. Y. Ocuparlo. Y después borrarlo. No hay ningún problema. Y los segmentadores son de los campos. O si le agregas más campos a la tabla. Pues puedes agregar más segmentadores. Si te das cuenta. La tabla va cambiando. Mira. De acuerdo a lo del segmentador. Lo desactivas. Y ahí está ya. Entonces. La tabla con los segmentadores. A veces se ocupa. Pero. Igual. Solo son listas. Pues solo lista. Lista. La cosa es hacer reportes. ¿Verdad? Bueno. Entonces vamos a ver ahora. La instrucción. A lo que es la tabla dinámica. Nos vamos acá. ¿Qué es una tabla dinámica? ¿Qué han oído hablar de una tabla dinámica? ¿Algo que han oído hablar? ¿O para qué creen que sirve? Lick. Este. Pues yo. Tan casi como definición. No tengo. Pero. Siento que es como. Si fuera un filtro. O que nos sirve. Como para. O sea. Porque por ejemplo. Yo en el trabajo. He ocupado. Tabla dinámica. Por ejemplo. Porque trabajo. En la mora cartera. De la empresa. Pero. Siento que me sirve. Como para identificar. Por ejemplo. O sea. Porque como son. Tantísimos clientes. ¿Vean? Entonces. Como para. Hacer. Subtotales. O identificar. Como por. Por. Por zonas. Y así. Correcto. Mira. El objetivo primordial. De una tabla dinámica. Es extraer información. De una tabla. ¿Verdad? O de un rango de datos. O sea. Es así. Vas a tener un montón de datos. Y la tabla dinámica. Te sirve. Para extraer información. ¿Qué información es? Ahí. Por eso dice aquí. Reporte flexible. ¿Verdad? La que necesitas. Entonces. Combinar. ¿Verdad? Por ejemplo. Yo puedo combinar el código. Y. Y solo buscar. Los totales de venta. De aquí. ¿Ves? Del código. A través de código. ¿Verdad? Y. Yo puedo ocuparlo. A través de producto. O puedo. Totalizar ventas. A través de las cantidades. Que he vendido. Entonces. Como yo necesito explotar la información. O extraer. Es como yo voy a configurar la tabla dinámica. Para sacar. ¿Ya? Ajá. Es que a mí. Quizá lo que me cuesta un cópico. Es como va desglosado. O sea. Ajá. Eso es lo que a mí me. Estructurarla. Digamos. Ajá. Exacto. Vale. Entonces. Ahí lo único que uno. Lo que tiene que hacer. Es imaginarse. ¿Qué pongo en filas? O sea. Es armar el bosquejo. Ajá. Porque yo quiero una tabla dinámica. Que me dé esto. Y armar el bosquejo. Y ese bosquejo. Es el que vas a venir aquí. En lo azul. A formarlo. Mira. Vas a decir. Ok. Para llegar a este bosquejo. Es este campo. Con aquí. Este campo aquí. Y este campo aquí. Me contaron los repartos. Ajá. La ventaja de la tabla dinámica. Es que. Entonces la recompones. Y hagamos una acá. Vale. Mira. En tabla dinámica uno. Estos datos. Son rango de datos. Ya sabemos. El problema es los rangos de datos. ¿Verdad? Si yo agrego. Este. Cuesta. Este es un rango de datos. ¿Cómo voy a hacer una tabla dinámica? Mira. Las tablas dinámicas. Las puedes poner aquí mismo. En esta hoja. Aquí ve. Aquí. ¿Verdad? O. En otra hoja de Excel. No hay problema. Pero siempre va a depender. De estos datos. Vale. ¿Cómo hacemos? Nos ponemos encima de alguna parte de los datos estos. ¿Verdad? Que no tenga nada alrededor. Ya sabes por qué. ¿Verdad? Porque si no se va a confundir. Mira. Vale. Te pones encima de los datos. Te venís a insertar. Y en insertar. Están tablas. Ya lo vimos. Están las tablas dinámicas recomendadas. Vale. En las tablas dinámicas recomendadas. Acá. El Excel viene. Y bueno. Me insertó una de un solo. Mira. El Excel viene. Y él te da una muestra. De las tablas que puedes hacer con él. ¿Verdad? Pero. Eso no lo vamos a ver ahorita. Vaya. Insertar. Tabla dinámica. Y si te das cuenta. Esta es la opción que dice. De una tabla. O de un rango. Te das clic. Vaya. Entonces aquí. El Excel. Te reconoció el rango. Porque estábamos ubicados. En alguna parte de él. No importa. En cualquiera. Vos. Vos le vas a venir. Y le vas a dar clic. A una parte de ese rango. ¿Ya? Y ahí te la reconoce. Mira. Y él te pone la nomenclatura ahí. Con referencias ancladas. Va. Eh. Chévere. Esa es la primera. Seleccionar el rango. Ok. Ya estuvo. La segunda es. Dónde voy a poner la tabla dinámica. Entonces. Tienes la opción por default. Que es en otra hoja de cálculo. Y va a pasar. Que me va a pasar a la hoja. No sé qué. Una hoja nueva. ¿Verdad? Está bien. Pero yo lo voy a dejar aquí. Entonces le doy clic. Ajá. Le voy a dar clic. Donde dice. Hoja de cálculo existente. O sea. Aquí mismo. Aquí. Muevo esto. Y le digo que lo quiero. De aquí en adelante. De la H4 en adelante. ¿Estamos? Entonces. Le dijiste el rango. Él lo reconoció. Ahora. Porque te ubicaste encima. Luego le dijiste. Que la tabla la ponga en esta hoja. Y le vas a indicar. En qué lugar. Aceptar. Y ahí. Te coloca la tabla dinámica. Pero está vacía. Tabla dinámica. Mira. Es un recipiente. Mira. En el fondo. Ese es un recipiente. En el que vas a cruzar los datos. Ahora. La tabla dinámica. Tiene esto. Mira. Primero. Los campos. De. Tu listado. ¿Verdad? Los campos de tu listado. Y segundo. La manera en la que vas a cruzar. La información. Estos son. Las áreas de cruzamiento de información. O como quieras decirle. Y los campos serían como el encabezado de la tabla. Más. Si te pone el encabezado. Y te pone el contenido. Porque si te das cuenta. La tabla está así. Mira. El. El campo. Vendedor. Se llama vendedor. Pero en el fondo. Que tiene. Todos los vendedores. Ajá. El campo enero. Se llama enero. Te le va a poner encabezado enero. Pero. Que tiene. Números. Ya. Y si yo tuviera. Dirección. El campo dirección. ¿Qué tendría abajo? Direcciones. Entonces. Hay que tener en cuenta. Qué es lo que tiene el campo. Vaya. Esto es así. Mira. En filas. Vas a poner. Esto es como que te estés imaginando. Cómo vas a estructurar tu reporte. Y decís. Filas es para abajo. O sea. Quiero en la fila uno. Los nombres del vendedor. Y todos así. Ustedes venís y agarras el campo. Yo. Me gusta trabajar con el. El enganche. El enganche es este. Le das clic. Y haga. Y no soltás el campo. Clic sostenido. Y lo bajas. Mira. Se fijan que lo voy jalando. Sí. Vaya. Y cuando llegó a filas. Ahí lo suelto. Entonces. La idea mía era poner. Los vendedores acá. No te fijes que estén en orden. O en desorden. Después se ponen a ordenar. Vaya. Ok. Yo puedo. Voy a poner en fila los vendedores. Y ahora. Le voy a poner. El mes de enero. En valores. En valores. Vas a poner. Por lo general. Datos. Campos numéricos. ¿Qué quiere decir? Ahí tienes. Todos los meses. Por ejemplo. Venís. Y si agarras enero. Clic. Y lo dejas caer en valores. ¿Qué va a pasar? Se va a comenzar a construir. Esto. Mira. Fila. Vendedores. Que no es nada más. Que haber pasado los campos de allá. Para acá. Y en la fila de enero. Las ventas. Si te piden el primer trimestre. ¿Qué? ¿Qué tendrías que hacer acá? Tendría que arrastrar los tres meses. Ajá. Correcto. Bajas. Bajas. Abajo de enero. Febrero. Y abajo de febrero. Marzo. Porque si lo dejas antes. O sea. Mira lo que pasó. Si lo dejas antes. Él se va a ubicar en donde lo estás poniendo. Eso no es pecado. ¿Verdad? Venís. Y le das clic. Lo enganchas. Y lo bajas. Le haces troll para abajo. Un roll. O sea. Lo bajas. No hay problema. Entonces tienes enero. Y todo dice suma. Ajá. Porque lo que está poniendo es una operación de consolidación. ¿Y qué es consolidación? Suma. Si te dicen. Otra operación. Tienes que tener cuidado. Acá tienes que cambiar la operación. ¿Verdad? En el campo. Eso lo vamos a ver bien a detalle. Las tablas dinámicas de entrada. Los valores numéricos. Te los suma. Y los valores que no son numéricos. Porque en donde dicen números. Mira. Solo tenés que poner números para que te sumas. Si vos quitas los meses. Y así como los quitas. Los pones. O le das clic al campo. Y le das quitar campo. ¿Verdad? 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 Si yo vengo. Fíjate bien. Y quito. ¿Verdad? 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 Va a dar un recuento. Esta es la famosa contar. Y te dice que. Diez vendedores. Ok. Para ser vendedores va a fila. Por lo general. Y los meses. Los números numéricos. Bueno. Los campos numéricos van a. El lado de valores. Ok. ¿Qué es columna? Columna. Hace esto. Mira. Columna. Ok. Fíjate bien. El mes de marzo. ¿Qué tiene marzo? ¿Qué tiene adentro? Marzo. ¿Cuántas cantidades tiene? El mes de marzo. Lo que hace. Es que el contenido. De lo que tiene marzo. Te lo va a poner. En cada columna. O sea. La cantidad. Mil y hay algo. Te la pone en una columna. La otra cantidad. En otra columna. Si tiene cuántas cantidades. Diez. Te va a poner. Diez columnas. Diez columnas. Ajá. Entonces. Ahí es donde vas a tener que pensar. Cómo pones. Ok. Si yo vengo. Y quito marzo de ahí. Y pongo. Vendedor en columnas. Mira lo que va a pasar. Me va a poner. Vendedor uno. En columna uno. ¿Verdad? Vendedor dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Dos. Mira. Ahora. Este. Este campo. Esta. Esta data que tenemos. No tiene mayor datos. Para dar información. Lo más que puedo hacer es esto. Lo más que puedo hacer es esto. Es agarro todos los meses. Mira. Dándole clic. Él entiende que los. Los valores numéricos. Al darle clic. Te lo va a poner en número. Y lo más que puedo hacer es esto. Hago un reporte de vendedor. Y llegue a lo mismo. ¿Verdad? O sea. Entonces no tiene mucho chiste. Por la estructura. Por la estructura. De la data. Esa. Esa base de datos no tiene mucha manera de explotarla. Para comenzar no tiene total. Yo total acá tengo dos maneras de hacerlo. ¿Certar? Pongo aquí total en la. En el rango de datos. Y ya sabes que un rango de datos. Mira. No. Calcula. Entonces. ¿Qué tengo que hacer? Calcular todo. ¿Verdad? Espera. Ok. Ajá. Va. Ya lo calculé. Y le copio formato y todo. Sí. Pero el problema de esto. Es esto. De que. La tabla dinámica. No te reconoce aquí total. ¿Por qué? ¿Por qué no te reconoce total? Porque. Bueno. No sé si es porque no estaba. Cuando. Seleccionó los rangos. Correcto. Porque no estaba incluido en el rango. Entonces mira. Al darle clic en la tabla dinámica. Te vas arriba. En donde dice análisis de tabla dinámica. Y aquí donde dice cambiar origen de datos. Le das clic. Y acá le das clic donde dice cambiar origen de datos. Y te dice así mira. Te enseña el rango pues. Ajá. Y mira. No está. Ya modificamos. Ajá. Entonces hoy lo tenés que volver a marcar. Ajá. Y hoy sí te va a permitir. Mira. Ya te salió a ver. Total. Entonces los campos los voy a quitar. Clic. Pero digamos que eso por ejemplo es con una tabla chiquita. Pero una tabla de datos que sea extremadamente grande. La idea es que tengas buena imaginación. Si tienes buena imaginación. Sea un monstruo el que tengas. Lo vas a poder manipular. La idea es imaginarse. Qué querés. Y en dónde. Y vos solo vas a trabajar con el cruzamiento de datos. Vaya. Por ejemplo aquí mira. Y los datos podrían estar en otra tabla. Sencilla. Porque ahí los tenemos en tabla. No hay problema. Pueden estar en otra tabla. O la tabla dinámica en otra. Pueden estar aquí o en otra. Ahorita ya vamos a ver. Lo de tabla dinámica. Vienen más clases. ¿Cómo vas a sacar el cuadro de tabla? El campo de tabla dinámica. Ajá. Vamos a ver otro ejemplo. Ya perdón. ¿Cómo si por error se cierra el cuadro este de la tabla? ¿Cómo le volverá a esta tabla de campo? Bueno. Esto mira. Al darle clic a la tabla. Este cuadro se abre automáticamente. Si no se abre. Es porque alguien lo cerró aquí con X. ¿Verdad? Esto se llama área de campo. O campo de tabla dinámica. Le das clic aquí. Mira. X. Entonces si lo cerraste. Ya no te sale. Entonces cuando le das clic a la tabla dinámica. Arriba. Te van a salir estos dos botones. El de diseño. Y el de análisis de tabla. Le das clic en análisis. Y te venís aquí. Al final. En donde dice mostrar. Y en mostrar. Vas a agarrar lista de campos. Ese lugar se llamaba lista de campos. Y le das clic ahí. Ahora. Esta lista de campos. Se te cierra. No hay problema. Clic en tabla dinámica. Análisis de tabla dinámica. Mostrar. Lista de campos. Ahora. Esta lista de campos. Si no te gusta verla así. Le das clic aquí. Mira. En este botoncito. Dice herramienta. Y te cambias la presentación. Pero el funcionamiento es igual. Mira. Sí. Sino igual. Claro. A mí me gusta tradicional. Esta es la manera tradicional. Campos arriba. Y los cuatro elementos abajo. Que ya los vamos a ver. Por acá. Mira. En este ejemplo. Mira. Dependiendo. Tu. Fuente de datos. A este cuadro. Se le llama fuente de datos. Toda tabla dinámica. Toditas tablas dinámicas. Aquí mira. Todita tabla dinámica. Toda tabla dinámica. Tabla dinámica. Esta. Toda. Se va a alimentar. De una fuente de datos. A esto se le llama fuente de datos. Toda. Aquí está una tabla dinámica. Esto. Lo marco. Y le digo. Borrar. Y lo borra. Mira. Entonces. Este es mi fuente de datos. Correcto. Esta fuente de datos. Dice tabla dinámica. Con tabla de datos. Esto ahorita es un rango. Yo antes de hacerlo. Hacer mi tabla dinámica. Esto lo debo hacer tabla. ¿Cómo hago esto? Tabla. Me pongo encima de esto. Insertar. Tabla. Y ya la reconoce. ¿Verdad? Mira. Y le digo. Aceptar. Porque tiene. Tiene encabezado. O sea. Ya está la fuente de datos hecha. Y yo lo que hago. Es hacer la tabla. Esa es una. La otra. Es que me pongo encima de él. Control Q. Y. Tiene encabezados. Claro que sí. Y aceptar. Ya. Eso es una tabla. Ya sabemos que la ventaja de una tabla. Es que si yo quiero agregar aquí. Un campo que se llama comisión. Ahí está. Ya lo agregué. Y obviamente los valores. Tengo que poner los valores. Pero la ventaja de esto. Es que todo lo que agregue. Se va a agregar a la tabla dinámica. Ya. Entonces. Tengo una gran ventaja. ¿Verdad? Ahora. Esta es mi fuente de datos. Para la tabla dinámica. Hoy voy a hacer una tabla dinámica. A mí me dicen así. Mire. Yo quiero la venta. Por plataforma. La venta por plataforma. O sea. Quiero que me salgan las tres plataformas que hay. O las que hay. Y las ventas. Ah. Ajá. Y eso. Ya sabes. Que para llegar a eso. Hay funciones. Pero. Me voy a estar toda la. Media hora. O toda la noche. No sé. Mira. Te voy a pedir como cinco cosas de esto. Me dicen. Y aquí van. Quiero las ventas por plataforma. Ventas totales por plataforma. O sea. Cada plataforma. ¿Y cuánto ha vendido? Bueno. Fácil. Ya lo hice tabla. Estoy encima de él. Insertar. Tabla dinámica. Y me voy a la misma opción. Mira. Insertar tabla dinámica. Ya me reconoce Excel. La tabla. Porque hoy si es tabla. Se llama cuatro. Y le digo. Clic aquí. Mira. Clic en hoja de cálculo existente. Porque lo quiero a la par. Quiver. Aceptar. Ahí está. Ya. Mira. Ya tengo el cuchumbo. El recipiente de la tabla dinámica. Ahora. Analizo lo que me pidieron. Me dicen ventas por plataforma. Y lo que se haya vendido. Entonces vengo yo. Tengo. Quiero en filas las plataformas. Y a la par los valores. Bueno. Entonces. Tengo los cuatro campos. ¿Verdad? Plataforma. Lo arrastro a filas. Tengo tres plataformas. Y las ventas. Porque me han dicho ventas. ¿Verdad? Se van a valores. Y ahí tengo las ventas. Ah. Y esto no está en dólares. Marcalo. Y venite a dólares. Te compliques la vida. Vale. Esta es la primera. Hoy viene y me dicen. Quiero. Los años. O sea. En vez de las tres plataformas. Quiero que me ponga ahí los años. Y a la par la ventas. Ah. Y eso. ¿Cómo es? Bueno. Es otra tabla dinámica. Aquí viene la flexibilidad. Mira. El primer reporte de la tabla dinámica. Ya está. Solo es de. Cambiarle en diseño. Los colores. Mira. Si quieres. Si quieres. Pero si no. Lo dejas así. Y aquí. Ya lo hiciste. Mira. Y ahí le hacemos retoques. Pero la información ya la tenés ahí. Ahora. ¿Qué me pidieron? Quiero los años. Y sus ventas totales. Ok. ¿Y eso qué es? Es de otra tabla dinámica. Te pones encima de tu fuente de datos. Si quieres. Ya vas a ver por qué. Insertar. Tabla dinámica. Y aquí. Mira. La primera opción. ¿Verdad? Ya te la reconoció. Y. Acá. ¿Dónde vas a ir a poner la tabla dinámica? En esta hoja de cálculo existente. Y le vas a decir aquí abajito. Mira. Aquí. Bajo. ¿Verdad? Y aceptar. Vaya. Y ahí está la misma onda. Mira. Pa. Entonces. Tienes. ¿Qué te pidieron? Ah. En filas. Van ahí los años. Ok. Fíjate bien. En filas van ahí los años. El año lo pones en filas. Y ahí te salen los dos años. Y. En valores. ¿Qué va a ir a la par? ¿Qué tiene que ser? Ah. En valores van. Las ventas. En valores. Por lo general. Te va. Son datos numéricos. Y este formato. Bueno. No te compliques. Lo marcas y dólares. Para allá. Ahí está. Ah. Sí. Pero mira. Fíjate que se me acaba de ocurrir una cosa. Pónemele a esta tabla dinámica que me diste año de 20 años y las ventas. Pónemele arriba un filtro que me diga yo porque en qué plataforma. Ah. Entonces quieres un filtro por plataforma. Ok. Cuando te digo plataforma es el campo. Agarras el campo que te dicen del filtro y lo pones en filtro. Por eso tienes que dejar en las tablas dinámicas espacio. Mira. Porque el filtro después de la tabla dinámica agarrado. Si de arriba hubiera estado la otra. Me hubiera dicho problema. ¿Verdad? Mira. Filtro. Entonces filtro todas. Perfecto. Pero si yo quiero seleccionar solo la de Instagram. Selecciono Instagram y mira. Ahí me va a hacer Instagram y lo que está abajo de una tabla dinámica es de Instagram. Vale. Por ejemplo si te dicen filtro por cliente. Vos venís y en filtro le vas a poner ya sea el nombre del cliente, la empresa o el código. ¿Ya? Porque por eso está filtrando. Vale. Por ejemplo. Si venís y te dicen filtro por mes. Ah. Bueno. Entonces quitas plataforma y te venís a filtro por mes. En filtro por mes ya sabes ¿Verdad? Que doce meses van a ver al menos si están en los doce y ahí te va a salir todo. Mira. Si te dicen diciembre agarrar diciembre y eso es diciembre. Mira. Nueve mil. Si te dicen dos. Ah. Entonces le das selección por varios elementos y agarraste diciembre y agarraste noviembre. Y la temporada navideña. Son esos dos mira. Mira cómo va a cambiar. Esta tabla dinámica es independiente a cualquiera que hayas hecho antes. Cada una es independiente. Si la tabla sufre algún cambio. Imagino que. Vaya. Ya te veo. Ah. Eso sí. Pero. Mira. El rango de datos mientras los cambios sean adentro del rango. Todo la tabla lo va a a surtir. Va a afectar a la tabla dinámica. Sí. Cuando es tabla mejor. Porque si por ejemplo. Mira. Año dos mil veinte. Año dos mil veinte. Y en vez de ventas de mil y las guanas yo le voy a poner quince mil. Uno. Dos. Tres. O sea. Se va a ir para arriba el valor. Quince mil. Mira. Pero no subió nada. Y debería de subir. Verdad. Vaya. Estas tablas dinámicas. Sacaron en su momento. La extracción de datos de acá. La tabla dinámica funciona así. Mira. Ya te voy a explicar. Vení. Y déjame buscar esta figura. Verdad. Esta figura. Aquí. Los datos están en la tabla. Cuando haces tu tabla dinámica. Y la configuras. Va y extrae la información. Cuando la tabla dinámica. Tiene algún cambio. Porque yo le hice quince mil. Y no salió acá. Esta tabla dinámica. Le tienes que actualizar. Botón derecho. Y actualizar. Y ahí está ya. Verdad. Ciento veintitrés mil. Estamos. Ahora. Abajo. Si le quito el filtro. Tiene que estar eso. Con una que actualice. Se van todas. Vamos a hacer un experimento. Le voy a poner. Mil. Mil. Uno. Dos. Tres. Mil. Si te das cuenta. No cambió. Entonces yo. Para actualizar. Le doy. Tengo dos opciones. Le doy botón derecho. A una. Y actualizar. O me voy a análisis de tabla dinámica. Y actualizar. Actualizar todo. ¿Verdad? Bueno. Y ahí está. Ve ciento nueve. Mira. Y actualizas. Todas las tablas dinámicas. De una sola vez. Es así. La tabla va. Y en el status quo. En el momento este. Extrae la información. Posterior a este momento. Has hecho algo. Ya sabes que va a pasar. Verdad. Vaya. Por ejemplo. Venís. Y me voy al final de esta tabla dinámica. De esta tabla. Perdón. Estoy en la fuente de datos. Ojo. Fíjate bien. Tabla dinámica. Es esto. Mira. Tabla dinámica. Es. Es lo que todos estamos viendo. Tabla dinámica. Son estas. Fuente de datos. Es esta. Así se le va a llamar a esto. Tabla dinámica. Se origina de una fuente de datos. Que tu fuente de datos. Tiene formato tabla. O rango de datos. Eso es otro pisto. Pero esto es forma. Estas cosas de las tablas dinámicas. Son así. Tienen una fuente de datos. Y es esta. O varias fuentes de datos. Este es gradual. Porque ahorita estoy haciendo. De una fuente de datos. O sea. De un listado. Mis tablas dinámicas. Pero yo puedo tener cuatro listados. Ah. Y esa. Bueno. Entonces. Si esos listados. Tienen que tener. Una relación. ¿Qué relación? Por ejemplo. Si son clientes. Vos puedes tener. Ventas. Cobros. Quedan. Y no sé qué. Pues sí. Pero todo va relacionado. Con el código del cliente. Tienes que tener. Un campo clave. En todas. Y a eso se le llama. Tablas dinámicas. Relacionales. ¿Y qué vas a relacionar? Bueno. Si tengo cinco hojas de Excel. Y se relacionan. A través del código del cliente. Yo puedo entrar. A una busco. A otra busco. Sí. Correcto. Lo que tienes que hacer. Es decir. ¿Cuál es el campo relacional? ¿Verdad? Por ahí. Tengo una clase. De todo eso. Y a eso se le llama. Modelo de datos. En algunas. ¿Verdad? O si no. Tablas dinámicas. De varias fuentes relacionadas. Porque si vos tenés una tabla. Que no se relaciona con la otra. ¿Cómo la. ¿Cómo vas a entrar de una a otra a buscar? Si no hay un campo en común. ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno. Entonces ahorita estamos explotando esta fuente de datos. Solo es una. ¿Verdad? Vale. Hoy viene y te vas al final de la fuente de datos. Fíjate bien. Y aquí pones. ¿Cómo? ¿Qué ponemos? Otra plataforma. ¿Qué plataforma hay? TV. Pongámosle. Mira. TV. Agregué un registro que se llama TV. 2020. Y es de enero. Enero. Y vendí 5.000. 1, 2, 3. Ok. Yo a la fuente de datos le agregué un registro. Eso es lo que he hecho. ¿O no? Vale. Me voy al inicio. Mira. Acá donde están las plataformas debe aparecer la otra. ¿La otra qué? La otra plataforma de ventas. ¿O no? Botón derecho y actualizar. Aquí está. Mira. Ahí está. ¿Y cómo apareció? Por magia. No, hombre. Entonces, vos, tu fuente de datos es tabla. Entonces, todo lo que agregues abajo, mira. Si pones fuente de datos radio. Radio. Y no nos compliquemos. Agarremos los mismos meses, ¿verdad? Ajá. Como tu fuente de datos es tabla, automáticamente se está adicionando todo. Y tu cobertura no la vas a modificar porque la tabla se encarga de eso. Entonces, la tabla dinámica le doy a actualizar y como esta se actualiza de la tabla y la tabla actualiza su rango, usted la reconoce de un solo. En ambas. Pero si te das cuenta, ya me llegué a la otra, ¿verdad? ¿Ya? ¿Te das cuenta? Por eso hay que dejar un espacio prudencial por si crece eso. Si no crees, si le das a la parte, va a pasar lo que me acaba de pasar aquí. La marcabas, control X, la tabla dinámica y la bajabas y le das pegar. O sea, es que se pueden copiar y pegarlas. Se pueden copiar, se pueden borrar, se pueden mover. Las tablas dinámicas no hay problema. Vale, mira, tengo dos fuentes de datos nuevas, mira. Ahora, si me voy al final y me elimino el registro este de radio como solo era una plataforma, ¿verdad? Y acá eliminé la fuente de datos de la tabla original. De la fuente de datos eliminé la plataforma radio. Y le doy a actualizar, sale. No hay problema. Y las de abajo ya están actualizadas y con unas que agarremos están actualizadas. ¿Estamos? Este es un primer acercamiento. Entonces, esta flexibilidad de estar explotando información de diferente manera. Con una tabla normal no lo vas a hacer. Esa es la gran diferencia. De que la flexibilidad de la maleabilidad que tenés de cruzar datos en una tabla dinámica proveniente de la tabla original. Supera a lo de una tabla normal. Entonces, eso es la extracción. La facilidad de extracción. La facilidad de combinar la información a la manera de extraer. Y tu fuente de datos siempre sigue ahí intacta. Mira. No tocas nada. Solo estás sacando. Mira. Saco. Saco. Es más. Si te piden otra cosa. Agarras una tabla dinámica. La marcas. Control C. Y la pegás a la par. ¿Vale? Ah. Y los campos los hacen más grandes. ¿Vale? ¿Y qué te piden? Bueno. Si querés. Si querés. La dejas vacía. Y eso. Quita los campos. Quito campo. Quito campo. Tengo el recipiente vacío. No hay problema. ¿Y qué te piden? Vale. Imagínate. Hoy vienen y te van a pedir esto. Mira. En filas quiero los meses. Ah. En filas quiero los meses. Esto es lo que tenés que irte imaginando. Primero tenés que conocer qué campos tiene la data. ¿Verdad? Van a haber algunas informaciones que no las vas a extraer. No las necesitas. Y otras sí. Pero vos tenés que imaginarte. ¿Qué querés en filas? ¿Cómo? ¿Cómo querés el reporte? Esa es la pregunta. Ok. Yo quiero que en filas aparezcan los meses. Ajá. Y las ventas. Es obvio. ¿Verdad? Los valores de ventas van a la par. Ajá. Y ahora. En las columnas. O sea. Acá. Acá. Los años. Ah. Bueno. Entonces. Año. Lo pasas a columna. Y haces eso. Mira. Te saca las ventas. De mes. Y en el caso particular. Si queremos agregar otro valor. Que no se asuma. Podemos hacerlo. Sí. Se puede. No hay problema. Eso es cambiar la operación. Cambiar la operación. Acá. Donde dice valores. Vas a meter. Campos. Por lo general. Valores. ¿Verdad? De números. Pero aguanta con. Con algo. Otras cosas. Acá le vas a dar clic. Mira. Y acá. Le vas a dar. Configuración de campo. Y acá. En configuración de campo. Hay dos opciones. ¿Verdad? Pero la primera. Es la que te dice resumir. O sea. Esta tabla de dinámica. Está mostrando los datos. De ese campo. En suma. Si vos no lo querés. En suma. Es en promedio. Valor máximo. Valor mínimo. ¿Ya? Por ejemplo. Yo le puedo poner promedio. Y aquí viene el secreto. Mira. ¿Qué puse en promedio? El campo ventas. O sea. Todas las ventas. O sea. Todos. Porque este es el campo ventas. Claro. Todo. Todo eso son promedios. Aquí te dice la operación. Ve. Promedio. ¿Verdad? Si lo quieres volver a la suma. Ok. Clica acá. Y aquí. Y. Vuelvo a la suma. Sí. Suma. Suma es suma. La otra es esta. Mira. Aquí. Estos son campos también. ¿Verdad? Dos mil dieciocho. Diecinueve. Y veinte. Es este. El campo. Pero el que dice. Bueno. Puedes irte al campo. De una sola. Dos clics. Y ya. Ajá. Mira lo que te sale. Pero como los años. O sea. El campo años. O no tiene dos. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. Ahí no están los valores. Los dineros. ¿A dónde están? ¿En qué campo están los dineros? En suma ventas. Suma ventas. Claro. ¿Cuál es campo? ¿Cuál es el campo de suma ventas? Mira. Ahí te lo está diciendo. Mira. El campo de suma ventas. Son los. Estos. Estos de ahí. Mira. Mira lo que pasa. Al hacer eso. Te da un detalle. Pero eso no es lo que queremos. Entonces. Hay campos que. Aquí te los puede dar la tabla dinámica. Y aquí los puedes configurar. Aunque yo recomiendo. Mejor venir acá. En. En el. Componente de la tabla dinámica. Donde están valores. Aquí. Configurar tus campos. Porque allá. Si te das cuenta. Es lo que hizo. Es que si yo agarré. El año 2020. Dos clics. Lo que hace. Es que me hace un extracto. Mira. Un extracto. De lo que contiene el 2020. Veinte. Entonces. Eso. Son descomponentes. ¿Verdad? O sea. Este es un. La tabla dinámica está compuesta también por filtros. De lo que están compuestos subtotales y esquemas. Y este. Fue una extracción. De haberle dado dos clics a esto. Dos mil veinte. A enero. Si le doy. Fíjate bien. Si le doy a dos mil dieciocho. Diciembre. Dos clics. Mira. Diciembre. Dos mil dieciocho. Dos clics. O sea. Este es el detalle. De los movimientos. De lo que le di. Dos clics. Pero te vas a ir llenando de un montón. ¿Verdad? Por ejemplo. Viene alguien y te dice. No. Mira. Fíjate que me interesa este dato. Mira. Me interesa. Marzo dos mil veinte. ¿Y por qué los otros? Porque no hay ventas. Pero ¿y aquí? Quiero ver. Dos clics. Te lo saca. Ah. Entonces. Solo fue una venta. De marzo. ¿Y qué fecha es? No te pueden decir. Porque aquí. Solo has puesto en nomenclatura el año. No has descompuesto la fecha. Bueno. Esto lo vamos a seguir viendo más. ¿Verdad? Ahorita solo es. Para que te dieras cuenta. La flexibilidad. De componer y descomponer información. En una tabla no puedes. Ok. Sí. En el caso particular. Le decía. Ok. Cuando da una tabla dinámica recomendada. Veo que saca hasta gráficos. Pero. Aquí no. Sí. Mira. Hay dos cosas. Dos maneras de trabajar en Excel. Él te va a recomendar siempre algo. Tabla dinámica. Gráficos. Pero. A veces no queremos eso. Sino que. Yo ya voy con idea de cómo lo voy a hacer. Es mejor. Venir. Y. Si te pones aquí. En insertar. Tabla dinámica recomendada. Ahí te sale. Las. Mira. No estoy haciendo nada todavía. Solo estoy en una preview. Pero. Sí. Hay algunas cosas que me sirven. Verdad. Si te sale en una recomendada. Agárrala. Pero si ya tienes la idea. Por lo general. En la recomendada. Son las más fáciles. Verdad. El cruce de datos más fácil. Pero. Si no quieres trabajar recomendada. Mejor. Venir desde cero. Y aquí. Ahorita. Eh. En recomendada. Como te digo. Clic. Y. Cuando son tablas. Ya. Tu fuente de datos. Él te recomienda. Si te place. Pues ahí. Te conviene. Agarras una. Esta. Y aceptar. Y me la. Pasó. A otro libro. Porque yo ahí le dije. Y aquí está. Esto ya lo tenía. Mira. Claro. Verdad. Entonces. Eh. Aquí dependiendo. Verdad. Pero si ahí vas una idea. Ya en concreto. Es posible que el Excel no la tenga. Porque tu idea ya es un poco más amplia. Más personalizada. Más personalizada. Entonces. Por lo general. No la va a tener. Y. Aquí poco a poco. Pues. En la siguiente sesión. Vamos a ver. Un poco más de. Personalizar las tablas dinámicas. Ya hacer reportes. Cuando hayan tablas. Con más datos. Es que es así. Mira. Si tu fuente de datos es chiquita. No tienes variedad. Para sacar tablas dinámicas. Claro. Pero si tu fuente de datos. Es bien grande. Ahí sí. Puedes. Ajá. Hay más opciones. Este es como que te digan. Vaya. Aquí está. Una pintura blanca. O sea. ¿Qué puedes hacer? Vas a pintar toda la casa blanca. Pero te digo. Aquí está una blanca. Una celeste. Y una azul. Ah. Entonces puedes hacer. Al menos. Tres opciones. ¿Verdad? O más. No sé. Estamos con eso. Listo. No le podríamos poner como un botoncito de actualizar. Les decía. Así como. Para no ser tanto. Y uno pincharle. Las tablas dinámicas. Hay una manera en la que se le pone una configuración que actualice automáticamente. Ah. Listo. Está perfecto. ¿Verdad? Entonces. No es tan dinámica que digamos. Si uno no se quiere estarle pinchando. Sí. Lo que pasa es que ahí. Ahí uno le dice en el evento. Que si le. Que al nomás abrir el libro. O sea. Que cualquier cambio que sufra el libro. Se actualiza la tabla. Entonces. Si metes un uno. Se actualiza. Si ponés otro cambio. Actualiza. Si metés otro cambio. Actualiza. Sí. Eso se pone ahí en una configuración. Vamos a ver también. Ok. Bueno. Voy a pasar asistencia. Vaya. Voy a pasar asistencia. Me contestan presente el que esté. ¿Verdad? Andrés de Jesús Flores Rodríguez. Presente. Presente. Carmen Elena Bermúdez Humansur. Presente. Muy bien. Carmen Elena Catota. Presente. Muy bien. Cindy Lisbeth Méndez Cerón. Presente. Ok. David Otonel Landaverde Cruz. Presente. Muy bien. Edwin Ricardo Pérez Valdés. Elena Sofía Cruz Velásquez. Francisco Alexander Flores Rivas. Presente. Sí. Muy bien. Gabriela María Romero Bolaños. Juan Francisco Gómez Gómez. Presente. Muy bien. Cati Vanessa Orellana Anaya. Kiria Teliza de Flores de Marroquín. María del Carmen Flores de Salina. Presente. Presente. Muy bien. Mario Andrés Israel Funes Colorado. Presente. Muy bien. Roberto Carlos Torres Juárez. Presente. Muy bien. Roy Hel López Díaz. Presente. Muy bien. Sergio David Vázquez Álvarez. Wendy Maribel Rivera Liborio. Presente. Muy bien. Wilber Donay Escobar Solorzan. Presente. Muy bien. William Enrique Pineda Martínez. William Fernando Cabrera Montesinos. Muy bien. Bueno. Lean un poquito ahí. ¿Verdad? Y si hay que contestar un laboratorio. Vean. Pónganse el día en el fin de semana. Y continuamos. En la próxima sesión. Sería lunes. Buenas. De acuerdo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí. Buenas noches. 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 Gracias.